Joey y yo cantamos para ganarnos la vida. Algunas personas podrían incluso decir que somos famosos. Con ustedes, Joey y Rory. El show de Joey y Rory. Aunque nuestra carrera musical estaba en su apogeo, decidimos tomar un año sabático. Y nos preparamos para el bebé que vendría en pocas semanas. Creíamos que Dios nos daría una gran historia. Y lo hizo. Decidí comenzar a grabar nuestra vida casi todos los días con una cámara. ¿Cómo me veo? Guapa. Algo me decía que necesitaríamos recordar estos momentos. ¡Oh, mi hermosa! ¡Mi bebé! Estoy enamorada de ella. Nuestro pequeño mundo parecía perfecto. Buenos días. Pero entonces, a las 12 semanas, el médico dijo que había una complicación con Joey y teníamos que llevarla de inmediato al hospital. Esta noche, la comunidad está reunida alrededor de la cantante de country, Joey Martin, para ayudarla a luchar contra el cáncer. ¡Ah! Hola, papá. ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!